Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es. Youtube es todo. Y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho. Las notas y chismes de hoy son de Altpop, Koreabo, y más, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo. Bueno antes que todo agradecer a las páginas de Netizenbooth, páginas de Pan, páginas de Altpop, de Koreabo que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente. Gracias a ellos. Bueno amigos que pasó con Jimin, hay una controversia muy fuerte, y se sabe que los chicos de BTS pues pagan cosas y muchas de esas pues son ropas, pero sobre todo sus casas, aunque dicen que la empresa es la encargada de pagar su casa, algo que me sorprende. Entonces pues me imagino que BTS pues los chicos les dicen que descuenten, porque que yo sepa cada quien paga sus cosas, está como raro, pero en fin. El punto es que no pagaron y bueno incautaron la casa, wow, los coreanos le han tirado caca a Big Hit pero también lastimosamente a Jimin y bueno la empresa contestó. Big Hit Music responde al informe de que Jimin de BTS había incautado un apartamento después de descuidar los pagos del seguro médico. Big Hit Music ha respondido a los informes de que el apartamento de Jimin fue incautado por el Servicio Nacional de Seguros Médicos de Corea del Sur, NHIS después de no pagar sus primas de seguro médico. Según el informe original, publicado el 24 de abril KST a través del medio de comunicación coreano Biz Corea, el miembro de BTS finalmente pagó todas las primas del seguro médico moroso solo después de que se enviaran cuatro documentos de registro de incautación, ya que la incautación se canceló el 22 de abril, tres meses después de que se registrara originalmente el 25 de enero. El mismo día en que se publicó el artículo de Biz Corea, Big Hit Music emitió un comunicado de prensa pública, aclarando que la situación fue causada por la negligencia de la empresa. Según la empresa, el problema se produjo cuando el personal recibió el correo que llegó originalmente a su residencia primero, con la intención de entregárselo al propio artista. Sin embargo, algunos correos no se incluyeron por error. Jimin no estaba al tanto de la morosidad debido a sus horarios en el extranjero, las vacaciones prolongadas desde finales del año pasado, luego más tarde en el horario en el extranjero, sin embargo, tan pronto como se enteró de la situación, pagó el monto total de los cargos, y el caso ahora está cerrado, confirmó la agencia. Nos disculpamos por preocupar al artista y a sus fans debido a la negligencia de la empresa. Mientras tanto, Jimin compró su apartamento de Ann Nam Wan Hill en mayo del año pasado por 5.900 millones de won. Jimin de BTS informó que su casa había sido incautada de primas de seguro médico impagadas. Domingo, 24 de abril de 2022. Artículo, BTS Jimin, agencia incumple erróneamente los pagos de las primas del seguro médico. Se incautaron 5.900 millones de won. Fuente, Chosun a través de Naver, 1, más 2.361, menos 272, lo único legalmente problemático que sucedió en todo esto es que un anti robó su correo y lo filtró en internet. Dice claramente en el correo que no se te permite abrirlo a menos que seas la persona a la que se dirige. ¿Cómo es normal que alguien pudiera tomarlo y divulgar su información privada de esa manera? ¿Por qué esa parte no está incluida en el artículo? Lo busqué y aparentemente el anti puede enfrentarse a hasta 3 años de cárcel o una multa de 30 millones de won. 2, más 787, menos 127, enviaron 4 avisos de registro, pero él se olvidó de las 4 veces. ¿Cómo tiene sentido? Y estoy seguro de que también intentaron ponerse en contacto con él de otras maneras. Especialmente si llegó a un punto de apoderarse de la casa de un miembro de BTS. 3, más 443, menos 61, IVE nunca hace bien su trabajo, suspiro. 4, más 165, menos 22, ni siquiera paga sus impuestos obedientemente y, sin embargo, están pidiendo exenciones militares. 5, más 200, menos 60, vaya, esto es realmente decepcionante. La agencia se está tomando la caída de esto. ¿No estaba Jimin en casa porque cogió COVID y se sometió a una cirugía para su apéndice? No solo estaban pidiendo exenciones militares porque traen mucho dinero y pagan sus impuestos. ¿Qué tal si te preocupas por pagar tus impuestos a tiempo primero? No hay un solo impuesto como Zipzen de nuestro país que hayas mantenido. 6, más 135, menos 33, qué broma. El resto de nosotros somos acosados con llamadas todo el tiempo si nos retrasamos en los pagos, incluso una vez. Y, sin embargo, no lo sabía, si su apartamento cuesta 5500 millones de won, ¿cuánto cuesta su seguro médico? Y la agencia lo llama su propio error, qué broma. La gente siempre está destinada a cambiar frente al dinero. 7, más 120, menos 20, ve a servir en el ejército. 8, más 103, menos 9, cómo es posible que no lo supiera hasta el momento en que su propia casa fue confiscada, tengo mucha curiosidad. 9, más 80, menos 3, Ibe es tan malo en sus trabajos que están jodiendo a su propio cantante. 10, más 77, menos 1, si estás ocupado, solo tienes que configurarlo en los pagos automáticos. 11, más 80, menos 8, debe haber un Jimin anti en Ibe. 11, cómo se retrasaron solo los pagos del seguro médico de Jimin, y no se le alertó en absoluto. Nadie se lo dijo hasta que se apoderara de su propia casa, abre interrogación. 12, más 62, menos 3, entonces, estaban los demás miembros pagando todo este tiempo. ¿Por qué solo estaba en mora de Jimin? 13, más 58, menos 0, cuántas personas trabajan en su agencia, no están haciendo lo suficiente por lo que se les paga. 14, más 71, menos 18, bueno, no es que este sea un caso de evasión fiscal o algo así. Dudo que alguien incumpla los pagos del seguro médico a propósito. 15, más 54, menos 3, Ibe es el anti. 16, más 51, menos 3, si hubiera puesto sus pagos en automóvil, ni siquiera se habrían apoderado de su apartamento si solo hubiera llegado unos meses tarde. El hecho de que se haya incautado significa que debe haber sido al menos un año de retraso en los pagos. ¿Ha pasado algo? No soy un anti, solo curiosidad. 17, más 52, menos 7, debe haber recibido tanto correo al respecto si llegó al punto de ser incautado. No tiene sentido para mí que no lo supiera. ¿Y si estaba en el extranjero, por qué su agencia era tan irresponsable con la gestión de su correo? 18, más 45, menos 1, no hay manera de que no lo supiera, te envían un montón de avisos y advertencias antes de que realmente se incaute. 19, más 45, menos 5, ¿cuántas personas trabajan en Ibe? ¿Cómo es que uno de ellos no logró completar una tarea tan sencilla? ¡Qué broma! Ni siquiera te jactes de cuánto está ganando la empresa si ni siquiera puedes manejar estas cosas. 20, más 98, menos 64, sí, fue un error por su parte incumplir, pero creo que debe haber alguna aclaración para las personas que solo están leyendo el título y malinterpretando la situación. Esto sucedió en el pasado e hizo sus pagos tan pronto como se dio cuenta de lo que estaba pasando. El caso está cerrado. Me pregunto por qué se están dando la noticia ahora. Dion. Fuente, insicta a través de Instagram. 1, más 583, al final, fue un error de la agencia. 2, más 312, Ibe puede ser demasiado pequeño para gestionar un grupo grande como BTS. 3, más 327, realmente creo que no lo sabía. 4, más 160, su agencia, ¿cuántas veces se han perdido su correo? 5, más 212, Ibe, haz tu trabajo. 6, más 636, si Ibe ni siquiera puede hacer tareas como esta, ¿qué están haciendo? 7, más 138, ¿cuánto podría saber un artista sobre los impuestos y todo eso? La oficina de Ibe debería haber sabido manejarlo, pero en su lugar los medios de comunicación lo están haciendo sonar como si no hubiera pagado sus impuestos a tiempo a propósito. 8, más 191, ¿qué está haciendo la agencia mientras sus artistas trabajan hasta la muerte? 9, más 74, Ibe ya, no manche la imagen de su artista. 10, más 123, ¿cuánto podrían haber sido las primas? Apoderarse de dos pares de zapatos en su casa probablemente lo habría pagado y, sin embargo, se apoderaron de todo el apartamento. 11, más 110, piensa en cuánto gana Jimin, dudo que no lo haya pagado a propósito. 12, más 46, su agencia está equivocada para esto. Está bien que no lo supiera, ya que lo pagó una vez que lo hizo. Bueno, es que la verdad la agencia ha cometido muchos errores, pero el que me sorprende fue más del otro grupo como a fuerza defendieron a una de las chicas, pero bueno, creo que ya aquí se ve las deficiencias de la empresa pero sigo sorprendido. Yo juraba que los idols pagaban sus propias cosas, ahora veo que no. Amigos esto es todo por el vídeo, pues de hecho el vídeo no es hecho con odio amamos a todas estas chicas hermosas y diosas del cacapop en este caso bueno chicos hermosos jajaja pasivas. Por favor miren el vídeo completo que eso me ayuda demasiado a mi y bueno vean mis vídeos dentro de su casa por favor, solo salgan de casa cuando sea necesario, pero en si vean mis vídeos dentro de casa y no afuera. No seas cobia idiota amigo, te quiero mucho y eres hermoso o hermosa. Eso es todo por el vídeo de hoy, déjame tu like, déjame tu me gusta, déjame en la caja de comentarios que es lo que piensas del tema amigo o amiga, amigos los chismes están picantes, pues parece que Jimin tiene mala suerte por su empresa. Creo que la empresa sin duda no está haciendo las cosas bien y puede perjudicar más a la imagen de Jimin, esperemos que la empresa no sea tan coda, por dinero haga las cosas, les pido por favor que miren el vídeo completo, por favor dejen su poderoso like, su comentario, miren mis vídeos en casa y no salgan porque es pandemia, solo cuando sea necesario.